Saludos amigas y amigos, hoy vamos a hacer las pruebas de rendimiento en juegos del portátil Lenovo G50-80. Vamos a probar con un par de juegos que son el Cloud Duty y el Asphalt 8. Os advierto una cosa, no quiero demostrar aquí mi pericia jugando a estos juegos. No soy jugador y simplemente quiero demostrar cómo funciona el rendimiento de este ordenador. Las pruebas están hechas a la máxima resolución en estos juegos y con los máximos recursos posibles. A ver, tampoco estaré soportando y aguantando comentarios de que mal juegas, tonterías de esas y fuera. Simplemente, ya os digo, voy a demostrar cómo funciona el portátil. Y si empezamos con tonterías, pues habrá gente que estará eliminada. Aviso. Vamos con el vídeo entonces, eh. Portaos bien. Bueno, pues vamos a empezar con Asphalt 8. Vamos a comprobar que todos los ajustes visuales y sonido están al máximo. Lo tenemos activado en activa, en extrema, así que vamos a ver cómo funciona. Vamos a probar una partida, vamos a jugar y vamos a ir a una clásica. Vamos a coger esta mismo y vemos que es muy rápido cargando. Vamos allá. Vamos a girar un poco más, para que lo veáis mejor. Y yo pueda jugar bien. Vale, iniciar carrera, ya vamos. Vamos a empezar. Más que nada, lo que quiero es demostraros el buen rendimiento de este ordenador con los juegos. Vamos allá. Vamos a meterle la Nitro. Ya he dicho antes que mi objetivo no es mostraros lo bien o mal que juegue. Simplemente demostraros cómo va el rendimiento del ordenador, que es buenísimo. Tiene una gráfica AMD RX, no perdón, una R5, 555, 550 de AMD. Aquí nos hemos dado un golpe. Vamos a ver. Vamos. Pues tampoco voy tan mal. Voy en la tercera, en la sexta posición. Vamos, he bajado ya. Tampoco tengo el mejor coche. Bueno, pues aquí podéis ver, más o menos, cómo va. El programa carga muy rápido, el juego carga muy rápido también. Y si tuviese este portátil, un disco tipo SSD, sería una maravilla. Ya veis cómo va. Vamos a ver si cambiamos un poco. Me he ido. Vale. Bueno, pues vamos a probar otro juego. Ahora vamos a probar el Call of Duty. A ver qué tal va. Os aviso que soy un desastre jugando este juego. Simplemente lo que quiero es mostraros que también va bien. Aunque creo que le he notado que a la máxima resolución a veces da, cuando hace giro en algunas transiciones, pues da un pequeño desdoblamiento. Pero vamos, que se puede jugar perfectamente. Vamos a jugar. Vamos a cargar el juego. Muy bien. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Y voy a mostraros las características, cómo están al máximo. Vamos aquí. Y aquí tenemos los efectos de sonido y configuración de gráficos. Vamos a ver el todo alto. Vamos a poner las sombras también. Y le damos a aplicar. Aplicar. Y vamos a ver si empezamos a jugar. Vamos a ver si atacamos. Como podéis ver, las transiciones son bastante buenas. Me acerco y me alejo. Podemos mover bastante bien. Así que este juego también, pues, en este portátil funciona sin ningún problema. Bueno, pues espero que os haya parecido interesante este vídeo. Ya podéis ver que este ordenador rinde muy bien también a juegos y con los últimos títulos. Espero que os haya gustado. Bajo en la zona de descripción os dejo el link por si lo queréis comprar. Y no olvides de suscribiros a mi canal, darle me gusta y compartirlo con vuestros amigos y redes sociales. Un saludo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Portaos bien!